El Viruja Necesito buscar una sucesora ¿El dinosaurio? ¡Terracur! ¿Eres de verdad? Estoy buscando a la nueva superbruja ¿Superbruja? Serás la bruja Kika La ultra super megabruja ¿Te atreves? El libro de hechizos Kika Es él quien busca a la sucesora Y elige a niñas normales y corrientes Seguro que sería la mejor bruja del mundo Chicas ¡Es Jerónimo! ¡O mataremos a toda la humanidad! Pero sin el libro de magia Todo esto no vale un pimiento ¡Nos apoderaremos del libro! Jerónimo no debe apoderarse del libro de magia O el mundo entero caerá bajo su dominio ¡Ve por el surgista de hora! Vamos, seguidme Kika Superbruja Y el libro de hechizos ¡Qué desastre nos espera ahora!